Me van a, me van a reventar Es que amigos, ¿es en serio? ¿Quieren que, que, que? No Era impeleable eso Eso era impeleable Ah amigo, no te vas a escapar Uh, uno menos, vamos a por el Lani Dos menos, perfecto Eh, o sea Es que el daño El daño que haces es una broma El daño que haces es una broma Bienvenidos, queridos amigos Y buenas, estamos haciendo un nuevo video para el canal Y bueno, por como 29, bueno, millones y más veces Vamos a decirlo Intentamos grabar este video No es que no salgan, no es que falle, no es que nada Siempre hay algo que no me cuadra en el video Y lo termino desechando por diversas cosas Ok, vamos a concentrarnos primero en lo primero Vaya Que es ver que, este, jungla enemigo tenemos En este caso tenemos un Yi Ojo, Yi, debes de saber Eh, como empieza tu contrario Seas la línea que seas Debes de saber como va a empezar tu contrario Ok Yi regularmente inicia por el red Entonces, yo juego algo fuerte Y siempre invado Sepa que voy a robar o no Invado Pero en este caso Yo casi estoy 100% seguro De que va a iniciar el Yi por el red Esa es una cosa Que debes de saber como inicia el campeón enemigo Otra cosa con la que te vas a dar cuenta Como inicia el jungla enemigo Es por como salen sus amigos Ok En este caso Si Como pueden ver aquí está el Fidelios Conmigo Si llama Fidelios el campeón Fidelios, si El está aquí conmigo Entonces, vean Aquí yo me doy cuenta de que Efectivamente El Yi inició por el red ¿Por qué? Porque el top lane Este El top lane salió luego luego Y A diferencia de La bot lane Que apenas va saliendo Ok Entonces Eso quiere decir que Yi inició por el Por el red Entonces yo voy a ir a robarle su Su blue Ya tengo mi blue Pero soy aborazado Soy codicioso Y quiero robarle Ojo Warwick se ayuda mucho de su W O bueno Al menos yo lo ocupo mucho No para No para gankeos No para matar Sino para ayudarme Y esto Lo vamos a ver ahorita Como pueden ver Mi W Ya alcanza Annie Entonces yo lo ocupo No para ir a matarla Simplemente para correr Un poco más rápido Una distancia muy corta Pero Para correr más rápido Pongo esto por acá Pongo esto por acá Vengo Y me voy a robar su blue Así de sencillo Yo ya me estoy robando El blue de Yi Y Yi cuando venga Aquí Si es que llega rápido Este Lo puedo matar Porque yo voy a tener Nivel 3 Y él apenas va a tener Nivel 2 Ok Ok Vamos por acá Vamos Alas Se lo cargaron No Ya se lo cargaron Pues ni modo Vamos a venir para acá Y me voy a robar El sapo Del Del Yi ¿Por qué? Porque podemos Aquí no me va a ver Entonces Robo Sin ningún tipo de problema Vale Voy para allá 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 Voy Voy ¡Ah! Me muero ¡Ah! Me muero Va Listo Voy No sé por qué No sé por qué Agarro esa línea Sinceramente Eh Eh Digo Si viniera el Yorick A ayudarme un poco Eh Estaría genial Se murió ¿No? De todas maneras Pero Digo Si me hubiera venido a ayudar Sinceramente Lo hubiera agradecido En el alma En el Kokoro Pensé que iba a morir Pensé que iba a morir Pero al Yorick Me pide ayuda Y dice No, no, no Tranquilo Tú puedes Tú puedes Se lo van a cargar Amigo Vete de ahí Fuera de ahí Por favor Huya de ahí Salga de ahí Soldado Ahorita voy a volver a bajar Porque es free kill Este Está jugando muy a la defensiva La La top lane Entonces vamos a ir a por ella Vamos a ir a por ella Este Si no pone guard Eh Voy y me la como Ahorita en dos Dos segundos Ok Voy para acá 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 Eh Quedo con poca vida No, quedo con Quedo con bastante vida Ok No importa Ok Se muere Se muere Se muere Se muere Va, perfecto Se murió Eh Ah Uy Hubiera tenido Un segundo más Y me escapo Porque con un segundo más Hubiera podido activarla O sea La activé Pero no la volví a activar Vaya Y lo hubiera podido Mandar a volar Y No importa Vale Vamos a empezar Con esta build Que es con el Mata Krakens Vamos a comprar esto Este ya no me sirve Voy a comprar esto Y me retiro de aquí Ok ¿Por qué compramos El Vamos a comprar El Mata Krakens El Mata Krakens Es un ítem Muy bueno Con Warwick Muy bueno Ya que Warwick Eh Todos Eh Todas sus habilidades Prácticamente Este No es este Como que tengas que utilizar Combos Como con Akali A lo mejor con Diana A lo mejor con Yorick No Warwick es prácticamente Puro básico Puro básico O sea Matas a todo Con puro básico Entonces Te sirve mucho el Mata Krakens Porque el Mata Krakens Al tercer básico Que tú des Va a dar un golpe Que hace 60 más 45 de daño Si no estoy mal A ver Eh 60 más 45 de daño Adicional De daño Verdadero Entonces Estamos de acuerdo Que hace 100 de daño Con un tercer golpe Eso es mucho daño Mucho mucho daño A ver Vamos a ver Están muy arriba No puedo No puedo bajar No tengo ni siquiera TP Y no tengo nivel 6 Para tirar una R Y poder cargármelos Entonces La verdad No No me conviene Bajar Aquí Ok Aquí si me conviene Aquí si me conviene Bajar Me llevo una Una free kill Eso es La verdad Nadie le dice Que no a una free kill Nos llevamos una free kill Y me voy a robar Me voy a robar El dragón Así de rápido Así de sencillo Warwick Se puede robar Este No Yo lo Yo lo hago Solo Ve a tu línea Ve a tu línea Ve a tu línea Ve a tu línea Este Ve a tu línea Es que si viene para acá Me trae al Me trae al Y Ok Va a venir Y Estoy 100% seguro De que va a venir Y Pero lo puedo Lo puedo controlar Le dije que yo lo hacía solo O sea Literal No era No era No era necesario Tanto el Fidelitos Muchas gracias Agradece cuando te quieren ayudar Pero Warwick Se puede hacer un dragón Desde nivel 3 Solo Vale Vamos a hacer esto Y Vamos a ir a robar nuevamente Lo que es Su Su ¿Cómo se llama? Su red Digo su blue Ok Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí A ver Busca Largo Fuera de aquí Y por lo que estoy viendo Se va a ir a hacer su red ¿Por qué? Porque su red Acaba de salir Hace unos minutos Entonces Yo me voy a esperar Por aquí Creo que ya no está el cangrejo ¿Verdad? No Ya no está nuestro cangrejo Entonces Lo que voy a hacer Es esperar a que salga su blue Y se lo voy a robar nuevamente Así es como trabajamos aquí Eh Un segundo Eh Sí Ahora voy Ahora voy Ahora voy Ahora voy Su blue sale en 0, Ya salen 7 segunditos Bueno ya 3 segundos Y Voy, 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 voy Eh Espera Déjale digo Espera Deja Deja robo Ok Vamos a robar rápido El De este Ok Perfecto Listo Voy para acá Voy para acá Voy para acá Uy va a poner reward Creo A ver Eh Bien Listo Ya con esto Nos cargamos a A la Ok Bien Llega Amigo Es en serio Tiene la trampa Y no la pone Joder amigo Ah En serio Así quiere que lo ayuden Pudo haber puesto la trampa Encerrar a la Kali Y ahí lo hubiéramos matado Amigo Me hizo gastar mi R Literal A lo tonto Me hizo gastar una R A lo A lo tonto A lo bestia Ese es el problema De logo Porque quiere Prácticamente quiere que yo la mate O sea No Me pide ayuda Pero no quiere que yo la mate No quiere Matarla O sea Quiere que yo mate A la A la Kali O sea No sé por qué le tiene tanto miedo A la Kali Sinceramente Si es Es La verdad es Molesta Eh Farmea mucho No te deja farmear Más que nada Cuando pone la niebla Y cosas Y así por el estilo Pero No es para tenerle miedo A una Kali La verdad que no No hay que tenerle miedo A la Kali O sea Me queda uno Para tener el Smite Y vamos a ocuparlo Aquí en el Red Los Smite Pues los ocupamos Rápido En En esto No tanto por la vida Porque vida Prácticamente estoy Full Full vida Eh Simplemente es por el hecho De quitarme El El Smite Normal Y darme al Al Smite azul Que ya pude utilizar En campeones Y me voy a esperar Aquí Dice Voy a dejar Voy a dejarla Farmear Ok Yo me voy a esperar Voy a dejarla Farmear Amigo No es que la quieras Dejar farmear Es que no te está Dejando otra opción Tengo 6 Y tengo Castigo Ok Vale Listo Aquí la podemos matar Aquí La puedo matar Hasta yo solo Ok Estás aquí Estás aquí Estás aquí A ver Listo Ahí te mueres Te vas a morir Uff Amigo Es en serio No me jodas Dos veces Dos veces Ah bueno A tomar por saco A su casa Ah Amigo Eh G Me Me toco un poco La Bueno Lo cargamos Muy fácil Allí Este Y eso Que no tenemos Prácticamente Nada O sea Literal El tiene Que tiene El de Omni Vampirismo Ah no Es letalidad Este Este item Da letalidad Pensé que daba El Omni Vampirismo Pero bueno Me tengo que comprar Ítems ya Porque Me tengo que comprar El Matakaraken Ya para matar A la Kali Porque el Yorik La verdad No está ayudando Prácticamente nada Me está dejando Gastar Todo lo que tengo yo Mis CRs Mis flash Todo Y la verdad No me está ayudando Para nada Este Dice Que aburrida Kali Amigo Si te está Reventando Pues como No va a estar Aburrida O sea También Voy a tirar Aquí Y Vámonos Listo Me llevo Unas plaquitas Y una Kill Eso está Muy bien Muy bien La verdad Ah Vámonos Yo no me voy a quedar A pelearle Al G Este No me voy a quedar A pelearle Amigo Te voy a reventar No me mata Ahí Uff Mala mía Bueno no mala mía Porque literal Si hubiera tenido El R Si me lo cargo Pero No podía matarlo Ahí Vale Vamos a comprarnos Velocidad de ataque Podría comprarme Lo que es Un poquito De armadura Pero Me da velocidad De movimiento Pero prefiero tener Velocidad de ataque A velocidad de movimiento Ojo El mata kraken Aparte de Darte Lo que es Este Lo de los básicos La probabilidad De crítico El daño La velocidad de ataque También te da Un poco Uy A ver Un segundo Este Donde está Vamos a comprar Este Ahorita les digo Por qué También te da Donde está No aquí está El mata kraken También te otorga 10% De velocidad de ataque Por cada mítico Entonces Yo voy a comprar El coleccionista Que es un mítico Voy a tener 10% De velocidad De movimiento Más Y pues Obviamente Por los ítems Que vayamos comprando Vamos a tener Un poquillo más Vamos a comprar Esto Y como pueden ver Vean Uno Dos Tres Pum Hace más daño Ok Con el tercer Básico Hago más daño Amigo ¿A dónde va? A su casa O sea Dos kills Muy fácil Muy sencillo Regaladas Prácticamente No me hacen daño Yo ya no me meto aquí Ahorita Porque la verdad Van a perder Van a perder Ese PVP Lo van a perder Según yo Si Bueno ok La mataron Estuvo bien Estuvo bien Cuidado 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 Por aquí estaba la Annie Ok Vamos Ok Buena esa Buena esa Se escapó Yo ya no podía entrar ahí Me iba a matar Ah bueno Qué buena de la Annie Una asistencia Vamos bien A ver Cerdo Ah ¿Quién es esa? Pensé que era Morgana Pero no Voy a venir por acá Ok Pobrecito de G Pobrecito de G Vale Se lo voy a dejar Yo la verdad No lo necesito Este Yo tengo el mío Yo nada más Ya con la kill Me voy muy bien Pueden notar Les estoy diciendo Pueden notar Con el tercer hit Que das Bajas mucho Bajas mucho Bajas mucho Y eso que todavía No tenemos el coleccionista El coleccionista Aparte de que nos va a dar Más crítico Nos va a dar letalidad Y no me acuerdo Qué es lo que nos da Crítico Letalidad Y obviamente el daño Y aparte de que vamos a obtener 10% de velocidad de movimiento Por el mata kraken Pues Aparte de todo eso Cuando el enemigo Tiene el 5% de vida Lo mata de una O sea Así Este Con un golpe Tú le bajes 10 de vida Si él tiene el 5% Lo matas Ok El Yorick Diciendo que qué aburrida la Kali Sí Qué aburrida amigo Pero te está metiendo una paliza Que No vieras O sea Me la voy a farmear ahorita Ahorita que suba Voy a esperar Porque me la puedo farmear Hiper fácil a la Kali Pero necesito que suba Ok Ya subiendo Me la voy a farmear aquí Ahora sí No te vas a escapar amiga Eh ¿Dónde estás? 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 Amigo Ah No me jodas Va Yorick ¿Es en serio? En vez de irse Se quedó ahí Porque me intentó robar la kill O sea Y todavía se ríe Todavía tiene el descaro de reírse Amigo Nos está dando un problema muy grande Porque una Kali Fed Es este Es muy malo Y todo Amigo El poner excusas De ese tipo De que tengo lag Y cosillas Y por el estilo La verdad que no No van No van No van No van No van No 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 amigo A mí me han tocado partidas En las que me va hiper mal Y digo bueno Vámonos Vale Pensó que me iba a agarrar ahí el C-Way Nos podemos a bailar Mira yo Te regeneras Yo me regenero igual Te regeneras Yo me regenero igual Vámonos Vámonos Kill por kill Pero va Amigo El Yorick El Yorick nada más va a morir Amigo ¿Es en serio? Por favor Yorick Bueno No le dio la kill a la Kali Pero es que amigo En serio Bueno Conseguimos el Matakreken Bastante fácil Bastante rápido Después de esto ¿Qué es lo siguiente Que te puedes comprar? Si ves que tu enemigo Tiene regeneración de vida Como en este caso G Tiene regeneración de vida Pero G va muy mal No habría tan Es que vean De hecho hasta el juego Te lo recomienda Lo que es la sierra Este Sierra espada Es un muy buen ítem Por el Simple y sencillo Hecho de que Tiene este Omnivampirismo Si no estoy mal No Heridas graves Perdón El Omnivampirismo Lo tiene Esta que bueno Es el robo de vida O sea Bueno no Uno es robo de vida Y otro es Omnivampirismo Pero bueno Este tiene heridas graves Así que no se puedan curar Entonces Te va muy bien Aparte de que Te va a dar vida Y aparte de que Sigue dándote más daño Y te da aceleración De habilidad Con Warwick Tener la aceleración De la habilidad Cada cierto tiempo Pues La verdad que ayuda mucho Uy Se me desconectó El mouse Ok Te ayuda mucho Porque Uy Y pongo nada El ward Me voy a esperar aquí Porque estoy seguro De que la Kali Va a venir hacia acá Si viene hacia acá A Kali Me la farmeo No No vino Pensé que iba a venir Probablemente Si venga Pero no venga Directamente por la linea O sea Probablemente Rodee O algo por el estilo O vaya a ayudar A la botlane No se Pero bueno Vean como Como hago el heraldo Muy rapido Ni siquiera le he dado A la A esta cosa Vale Amigo Literal Me podía haber hecho Esto solo Vamos a farmear Llegarnos a la Annie Y ya está Si 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 Tu corre Todo lo que quieras Annie Que yo Yo te veo acá Yo te veo acá Yo te veo acá Ah me robó la kill Cerdo Me robó Me robaron la kill De la Annie La del G no Pero la de Annie si O sea Pensé que me había cargado Yo a los dos Pero no Me robaron al Al G Digo a la Annie Va No importa Me llevo el dragoncito Vamos a hacer nuestro blue Podríamos tirar el heraldo Aquí O en algún otro lado Pero Eso es ahorita Un poco irrelevante Sinceramente Voy a ayudar al Jorik Y sirve que Compro El martillo de guerra Al tener el heraldo Pues avanzas Con el Bueno el TP Lo haces muchísimo Más rápido Como si tuvieras El Eh ¿Cómo se llama? El varón Ok La Kali Quiero pensar Que se escondió A ver Ah La Kali está aquí Vale A Kali Si 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 Tu 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 corre Tu Tu corre Tu corre Tu corre Tu corre Tu corre Uy Que se nos va Se nos va la Kali Se nos va la Kali Bueno No importa Yo voy a subir a por el red Porque si voy acá Me van a Me van a reventar Es que amigos ¿Es en serio? ¿Quieren que Que No Era impeleable eso Eso era Impeleable Amigo No te vas a escapar Uno menos Vamos a por la Annie Dos menos Perfecto Eh O sea Es que el daño El daño que haces Es una broma El daño que haces Es una broma O sea Una Annie Fett Me mata de dos golpes Literal La Annie No No va mal No Es que la Annie Va mal Los únicos que van bien Son la botlane Los únicos que van bien Son su botlane Sinceramente De los nuestros La verdad Bueno no es que si Vamos También va bien nuestra botlane Es raro Su mid de ellos No va prácticamente Nada bien Pero Este Bueno yo me Yo me paso a retirar Eh Voy a comprar nuevamente ¿Por qué compramos? Pues porque Mira es que al Yorick Lo mata hasta el G Al G Al Yorick Lo mata hasta el G Ok vamos a comprar eso Y vamos a comprar Lo que es la sanguinaria ¿Por qué la sanguinaria? Pues porque Te da robo de vida El robo de vida Con Warwick Es genial Aparte de que Te va a dar un escudo Cuando estés Top a top de vida Te va a dar un pequeño escudo Te da más probabilidad De crítico Que ya vamos a tener El 60 de crítico Y 55 más de daño O sea El daño que tenemos Ya tenemos ahorita Eh 289 De daño Entonces 55 más Van a ser 300 de daño Más el crítico Más lo que es el El mata kraken Y luego más El coleccionista amigo Es un daño Inigualable O sea A menos de que sea un hipertanque No te No te No te puede matar Ok Hola Me mató Uy Me mató con la habilidad Ah Más bien Me mató el smite No les quise pelear Probablemente Si les hubiera peleado Me cargaba a alguien Si hubiera tirado Mi habilidad Contra allí Probablemente Lo hubiera matado Eh Pero Pensé que podía escapar Si no me hubiera agarrado La ania Y si hubiera tirado En ese momento Mi R Hubiera salido A lo mejor por acá Y hubiera podido escapar Fácilmente Pero Se me complicó Un poco el asunto O sea Y es que realmente Voy 13 a 4 Iba 13 a 3 Entonces No No me pueden ganar Ese G Ya se está recuperando mucho Y de hecho Se recuperó por matar al Yorick Porque mató al Yorick Uno o dos veces Mató al Yorick Pero Uno o dos Kills Son la diferencia Entre un G Fed A un G Malo Amigo ¿Es en serio? ¿No le ayudaste? Digo Fuera cualquier otro campeón No hay problema Pero un G Amigo ¿Es en serio? ¿Por qué me están robando mi jungla? O sea Digo Está bien que yo no esté haciendo Mucha labor de jungla Pero No me roben En la cara Me está robando En la cara Me vio a los ojos Y me robó Vean eso Vean eso Vean ese daño Vean ese daño Vean ese daño Papus Va Hacemos esto Si viene por acá Me lo cargo Me lo cargo fácil Sí Va Es más Ni siquiera necesito mi R Para matarla A la Caitlyn A ver Va Perfecto Nada más Esto Va ¿Quién va a salir aquí? Es que amigo Es que amigo Pobrecito Una Akali Da problemas Pero no me mata Akali da problemas Pero no me mata Este Uf Ven ahí Da problemas Sí Pero a mí A mí no me puede matar Actualmente con la vida Que yo tengo Y con el daño Que hago No me mata Aparte Porque le pego un mordisco Y recupero Más de la mitad De la vida Entonces No No me No me puedo matar Uy Vamos a tener que Hacer esto rápido Esto lo vamos a tener Que hacer rápido 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 Lo bueno es que me cargo Rápido A lo Ok Uy Me va a matar la Annie Nos atrapó ahí No Van a pelear para morir ahí Excepto la Diana La Diana No Si murió GG Fácil Bueno Nos llevamos el dragón Y nos llevamos el alma De dragones Entonces No hay tanto problema Vamos a comprar el espadón Para tener Ya más Más daño todavía Que ya tenemos prácticamente El daño completo De la sanguinaria Entonces ya tenemos O sea Es que Vean el daño 3 Sí 343 De daño Más 40% De probabilidad De crítico Amigo Que es un 75% Más de daño Entonces Ya es un daño Muy considerable Y si le agregas Que todavía Con el tercer golpe Del matacraken Vas a hacer 167 de daño Amigo Y si a eso le agregas Que tenga poca vida Lo revientas De dos golpes Lo revientas De dos golpes O sea Hay campeones Que no te duran Nada Yori No sé por qué Me está robando la jungla Bueno Sí Sí lo sé Va a nivel 3 Que es el compi A la Caitlyn Se la pueden cargar Sí Voy a ir a por la A por la compañerita Esta Vamos Rápido Es que vean Cuanta vida Le bajé ahí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá estás No, no voy a pelearles No voy a pelearles No voy a pelearles No voy a pelearles Amigo Amigo Están yendo 3 3 contra 1 Cerdos No les voy a pelear 3 contra 1 4 Iban todos por acá Amigo ¿Es en serio? ¿Todos? What the fuck Todos iban a por mí Iba la Annie Iba el Sivan Iba el G Iba la Kali Amigo Todos a por mí Pobre Pobre Warwick El focus que me hacen Aparte de que me quieren Bueno, no me quieren Me roban a cada rato Mi jungla De la única forma En la que me pueden matar Así, este Bien Es este Con Vale Tengo mi R Teniendo mi R Puedo matar a uno de ellos Fácil Vale Se gastó su Su DC Y de nada le va a servir Ah Vamos Es que el problema ahí O sea Nadie tiene la posibilidad De matarme Este Nadie tiene la posibilidad De matarme Obviamente me matan Pero Me matan porque La Annie Me inmoviliza Al momento de inmovilizarme Pues obviamente No puedo pegar No puedo hacer nada Entonces Ese es el El problema Yurika acá Peleándose con los minions Muy bien Crack Amigo Va 07 No puedo hacer nada Literal Va a ir y va a morir Va a ir y va a morir Va a ir y va a morir Estoy Estoy casi seguro De que va a ir y va a morir A ver Es que amigo Le bajan Todo Toda la vida El G ya se fedeó Ok G iba muy mal G iba G iba pésimo Y acaba de Morir Digo Y acaba de fedearse No sé de dónde se fedeó tanto No sé quién han matado tanto Bueno La botlane Ya perdió Perdió su ventaja Que tenía Si queremos ganarles En el pvp En un En una teamfight De frente La primera persona Que tenemos que matar Es Alani Dice No vuelves a jugar Esa porquería De soporte Bro Fidelius también Ya va mal Es que sí Ya van mal Ya van mal No No pareciese Pero sí Ya empezaron A ir mal Estos Amigo Pum Uuu Wow No me lo esperaba No me lo esperaba Me tiró R Y aparte Me fue a pegar De frente Pero no me No me esperaba Que me matara La Antes de que le pudiera Hacer el robo de vida No pensé Que me fuera a matar Este La 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 Caitlyn Muy buena Por ella Muy buena Tiene Tiene bastante daño Vean Tiene prácticamente Lo mismo que yo Tiene la velocidad Tiene O sea Tiene las botas El matacrack Amigos Vamos bien Vamos ganando O sea Vamos empates Pero es que Entre la diana Y yo estamos carreando Porque ya estos van mal Iba medianamente bien La kiaza Pero Empezó a ir mal El fidelitos Pues no está haciendo mucho Y aquí Yorick Literal No Amigo Puedes usar la piña explosiva Para irte Pero Bueno Siguiente ítem A comprar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a comprar La hidra voraz La hidra voraz Te da el omnivampirismo Que era lo que estaba mencionando Hace rato Y aparte Este Pues La velocidad de ataque Que es lo que más Lo que más buscamos aquí Necesito matar a esa A la Caitlyn A ver 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 De aquí se me pasan Retirando Por favor Vean Es que hago 600 de daño Cuando hago el crítico Te van 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 Ah vale Es que está por el dragón Está aquí por el dragón Vale No 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 Es que No A la Oh No amigos Uf Esta partida Me estaba gustando Me estaba gustando La verdad Como estábamos Como estábamos yendo El desempeño de todo La diana se pudo haber cargado Bueno Se cargó dos Se cargó a tres Uf Tiro la Tiro la de esa A ver A ver A ver A ver Ok Se cargó a dos Bueno Son tres De ellos Eso está muy bien Eso está muy bien Pensé que ya lo habíamos perdido Pensé que ya lo habíamos perdido Este Men Deja de A ver Vamos a escribirlo en Minus Glass Men Le iba a poner Men Deja de escribir Y juega Y juega Pero Todo No lleva ni una kill Amigo Ni una Ni una Ni una Por favor Por favor La Kali Creo que me da tiempo De ir a matarla Creo que me da tiempo De ir a matar a la Kali Ahorita compro esto Necesito los 1200 Para esto Entonces no Uf Vale No Vamos a por la Kali Antes de que tire Mi torreta No vas a tirar Mi torreta Para su casa Cerdo Me gasté el flash Pero bueno Recuperé la La de esta Voy a vaquear Y voy a comprar La Tiamat Necesito comprar La Tiamat La Tiamat También La puedes comprar Este En vez de La sanguinaria O del Sierra espada Puedes comprar La Tiamat Al inicio No No hay problema O sea No importa Se ve el Yi Se ve Yi No se ve Yi A ver Voy a ir a por el Siwine El Siwine Es más propenso A A morir Bueno vean Vean lo que hace La Tiamat Hace que pueda limpiar Muchísimo más rápido Que con Este Vale Vamos acá Por la Por la La compañerita De acá Donde está No tiene Racha de kills No anda No anda por acá A ver Se activa esto Ok Donde está Donde está Uff Pensaría que estaba acá Ok Lo que puedo hacer Es tirarle su Su inhibidor A ver Voy a subir Vamos No Vamos a tirar Inhibidor Si Vamos a tirar Inhibidor Vamos a tirar Inhibidor Vamos a tirar Inhibidor Eh Vamos a tirar Inhibidor Rápido Tiramos Inhibidor Y nos vamos No importa Su Amigo 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 Fidelios Vete Vete De ahí Por favor Huye Crack Mastodonte Fiera No Y se va por la línea Más corta Pudiendo haberse ido Por acá Se va por acá Activa la otra Pum Huyes Y ya está Bueno El Este Guard Varón Varón Eh Como se Cambia Este Vale La Diana Diciendo que cambia Su tip Por un Guard Amigo Yo estoy ayudando También Por favor Un poquito más De Un poquito más De De decencia Conmigo El G Estoy seguro De que está Haciéndose otra vez Varón Tenemos Medianamente Ventaja ¿Por qué? Porque Ok Este Llego Creo que alcanzo a llegar No estoy seguro No No llego El G Hace demasiado Daño Ya O sea El G Hace un Daño Impresionante A ver Ah Es que G Ya Tan solo El G Hace un Daño Gigantesco Y Yorix Se queda ahí Si 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 Por qué No A quitar A quitar Este A quitar Este Cosillas Si era Por la Le quito Se fue Se fue A su casa Vamos Para acá Vamos Vamos Por acá Vamos Por acá Vamos Vamos Por acá Ok Una menos Con El Lo del Baroncillo Uno menos Con lo del Baroncito ¿Se mueren? Si Si que se muere Si se va a morir Si se muere Si se muere Si se muere ¿Dónde ¿Dónde está Fidelios Estaba en Mid No sé Que hacía Fidelios En Mid Pero bueno Yo voy a Mid Ya Dos de ellos Ya no tienen Este La esencia Del Barón Entonces Eso Eso nos Viene Muy bien Yo voy a Seguir con El Mid Para ver Que se Puede Hacer Espero que No se Alargue Tanto Bueno Ya se Alargo Ya va Más de Media Partida Más de Media Hora Perdón Pero bueno ¿Cuánto me Falta Para poder Comprar El La hidra 2100 Ok 2100 A ver Voy a Ayudarle Ah Oh Que No Me mató Bueno Pero maté Al G Y lo maté Porque el Tipo Se hizo Para atrás Creo que Flasheó No estoy mal Estoy Estoy bien Estoy mal Tiro Flash Creo Tiro Flash Este Ya tiren Torre Ya tiren Torre Tiren Torre De hecho Pueden Me puede Entrar Alguien Con vida Full Y tirar Torre No se Por que No lo Hacen Lo bueno Es que Ya no Tienen Varón Es algo Bueno Y otra Cosa buena Es que Yo ya Tengo El 100% De Esto Ya Tengo Mi Build Completa Lo Unico Que Me haría Falta Si acaso Y es Un Extra Es Una Vale Este No se Por que Utilizó El Si Su Reloj De Sonias Digo Lo ocupas Cuando crees Que vas A sobrevivir Cuando tienes Una Ligera Posibilidad Digo Si lo hubiera Tirado Aquí Estando En medio De la Torre Probablemente El enemigo Se hubiera Tenido Que Retirar E Irse Este Vale Vamos A por Dragón A por Dragón Ok Si Si Tuviéramos Este Dragón Yo creo Que Ganaríamos Porque La Diana Hace Mucho Daño En Área Ok Se Muere No Mataron A La Dian Vamos A hacer Necesitamos Hacer Este Dragón Lo Más Rápido Posible Necesitamos Hacerlo Lo Más Rápido Que Se Pueda Ok Viene G Viene G Yo le Quito Mucha Vida Al Dragón Entonces No No Hay Tanto Problema Por Eso Ok Creo Que Lo Ok Perfecto A su Casa Cerdo Este Tenemos Dragón Yorick Tiró Una Torreta Eso Está Genial Vamos De este Lado A ver Vamos Vamos A su Casa Cerdo Vamos Hasta 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 Que Tiene Una Bueno Ya Tiene Dos Ya Tiene Dos Va Esto Ya Está Ganado Esto Ya Ya Está Ganado Sin G Y Sin La Caitlyn Que Son Los Que Hacen Daño Esto Ya está Ganado Amigos No Tendremos Barón Pero Tenemos Amigo Tu Daño Me lo Regenero En 2 0 Segundos 2 0 Segundos Me Ese Daño Tampoco Tampoco Tanto Tampoco Tanto Daño Si Tengo Mi R Sería Genial Si Mira Nosotros Hay que Entretener Aquí No Hay que Entretener Aquí Porque Hay que Entretener Aquí Porque Así Hacemos Que Los Demás Compis Tiren Las Demás Torretas Ah Vámonos Oh Vámonos 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 No Seawain Seawain No No Bueno Tiraron Una Torreta Probablemente Tiren Dos Eh Yo Seawain Era Fidelios Este Probablemente Tiremos Dos Bueno No Aquí Hace falta Tirar Otro Inhibidor Este No Váyense De ahí Váyense De ahí Váyense De ahí Necesitamos Que Sobrevivan Amigos Esto Ya Duró Casi Una Hora Si Tuviéramos Un Buen Team Créanme Que Esto Ya Se Habría Acabado Hace Hace Años Pero Bueno Aquí Lo que Podemos Comprar Ya No Es Daño Hacemos De sobra Osea 30 Más De daño De ataque 15 De vampirismo Ya Osea No La Suda Eso Eso No Nos Ayuda En Nada 50% De Poder De Habilidad Y Un 15% De Regeneración De Mana Mana Realmente No Y Poder De Habilidad Podríamos Ocuparlo Para La Q Que Hace Mucho Daño La Verdad Osea Vean Hace 500 De Daño Y Obtengo De Recuperación El 90% Es Una locura Obtengo Casi 500 Por Esto Entonces Aquí Lo que Debemos De Comprar Es Esta Porque Esta Porque Nos Va a Dar Más Vida Y 25% De Tenacidad Y Aumento Del Tamaño Del Campeón Durante Tres Minutos Osea Eso Y Velocidad De Movimiento Del Campeón Osea Esto Esto Nos Viene Muy Muy ¿Dónde Estas? ¿Dónde Estas Akali? Hola What Vale Se los Carga La Diana Muy Bien Muy Bien Ok Amigos Ve Por El Chigual Ok ¿Quién Es Esa? ¿Quién Esa? Vale Yorik Por favor No mueras Yorik Por favor No mueras Yorik Te lo pido Te lo ruego Amigo Mata Genial Ya A tirar Torretas A tirar Torretas A tirar Torretas A tirar Torretas Amigo Es 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 lo Más Bizarro Que Podrán Ver Que Yorik No Ayudó En Nada En Toda La Partida Prácticamente No hizo Nada En toda La Partida Y él Va a ser El que Va a ganar La partida No me lo creo No me lo creo Que el va a ser El que va a ganar La partida O sea En serio No me lo creo Que el Yorik Va a ser El que va a ganar La partida Tiene dos segundos Para perder Porque va a salir El Fidelius Ah no El Fidelius Era nuestro Vale No hizo nada Pero ganó la partida Muy buena Por Yorik Bueno Vamos a dejarlo Por aquí Espero que les haya gustado La verdad Repito La build Es muy buena Las runas Que llevamos Son muy buenas Todo es muy bueno Siempre y cuando tengas Un equipo Que medianamente Te sepa ayudar En este caso No lo tuvimos Pero teníamos Un muy buen Mid Que era Diana Entonces Pues nos fue La verdad Bastante Bastante bien En ese aspecto Y bueno Vamos a ver Nada más Quiero ver las estadísticas Ya por último De por si Ya fueron 40 minutos Del video Entonces Quiero ver Que tal nos va a ir En lo que son Las estadísticas De daño Regularmente O antes Hacíamos una Build Mira Donde está Diana Le vamos a dar Si me carga bien Esto Le vamos a dar Honor a Diana Eh What Aquí está Diana Le voy a dar Un GG Porque Fue la que más Ayudó Pero de ahí En fuera Es que los demás Sinceramente Yorick se merecía El GG Por haber ganado Pero Es que no hizo Nada el compi No hizo prácticamente Nada en toda Toda la partida Quiero ver las estadísticas Para ver El desempeño Yo me llevé Dos GG's Si alguien me da Un GG Más Estaría Muy genial Pero creo que no va a ser La No No me dieron El tercer El tercer GG O el tercero No Vamos a ver Los detalles avanzados Anteriormente Warwick Era mucho daño Este Físico O sea Era mucho Pero mucho daño Físico Actualmente Con esta Con esta build Haces mucho daño Pero mágico Vean Hice 43 O sea Uff Pero todo el daño Prácticamente es daño mágico Bueno Vean A ver Daño verdadero Hice 8000 Daño físico 15000 La mayor parte del daño fue mágico O sea Prácticamente Y todo su daño mágico Todo su daño de la Diana Fue mágico O sea Hizo 7000 de daño extra O sea Pero Si lo pones así Te das cuenta Quitas esto El daño mágico Fue prácticamente El total de ella O sea Al igual que el C-Wen Sí Obviamente Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Con 20 kills 12 muertes Obviamente Teníamos un equipo Muy malo Entonces no podíamos Teníamos que estar muriendo Pero hicimos muchas cosas buenas Y bueno amigos Vamos a dejarla por aquí Espero que les haya gustado Ya saben Le pueden dar like Comentar Compartir Esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós